Muy buenas gente, aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un Uy, le pegué el micrófono Nuevo video, vamos allá Dejen su like, por supuesto Ya se la saben Y a ver, el comentario más votado es Este de aquí Si veo al chavo del 8, el video termina Google Barril Sopa de macaco Bueno, a veces yo me pregunto por qué mis suscriptores Barril, y si vemos al chavo El video termina A ver Honestamente Bueno, mi predicción es que no va a salir O sea, no tendría sentido Que salga El chavo solo por buscar el barril, ¿no? O sea Aunque, bueno, me preocupa que Salen estos, estos barriles Que son literalmente los que salen En, uy, aquí está el chavo Bueno, bueno, no Aquí está, aquí está El barril del chavo del 8, pero Claro, el reto es si vemos al chavo Entonces, ahí no está el chavo Por ejemplo, aquí sí está el chavo Salve 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 Salve